pues ya vamos en camino al siguiente trabajo carnales entonces vamos a ver que es lo que tiene, según el cliente me dijo que trae una fuga trae una fuga de aire, entonces vamos a ver que es, vamos a ver, ahí les dejo el pico como pueden ver estoy tirando aire se rozó la manguera aquí, aquí estuvo rozando, entonces ya se abrió lo que vamos a hacer, vamos a cortar aquí y conectar directa la manguera aquí para no poner unidor y quede directa la línea ven aquí ya cortamos la manguera, ahora lo que vamos a hacer es poner la tuerca ponemos la tuerca, luego el barril ahí está el barril y el inserto listo ahora ya lo conectamos aquí aquí ya lo metimos como pueden ver y ahora a poner la tuerca y ahí quedó listo carnales ponemos pues aquí estoy esperando a que terminen de hacerle el servicio a este camión para comenzar a hacer el trabajo para chequear que trae una fuga de aire también aquel de allá es el que arreglé ahorita de la manguera este ya quedó listo entonces aquí estamos a la espera de que terminen ya lo van a prender, ya lo van a prender no prende, no prende, no prende un intento más ahora si ya ha prendido carnales, vamos a checarlo, a ver que es lo que trae vamos a ver a este que tal está por dentro vamos a esperar ahorita que carga aire está chido está chido miradito ahí está la falla la manguerita esta está rota estuvo pegando aquí vamos a cambiar el pedazo de manguera y listo manguera insertos y barrera y de herramienta vamos a ocupar una llave 916 y una 716 especializa y y Y ya está. Y ya está.